¿Quién es este, el de sombrero? El de sombrero este es un niño de rata, el de sombrero este. Sí, sí, sí. Ya verás qué voz de retilla tiene. Ya verás, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Tú, el de sombrero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú no tienes que estar en la escuela hasta ahora. ¿Sí? Moro, Moro, cuidado. ¿Dónde estás, que no estás en el cole? Pues estoy aquí, en el parque. Ya vale la broma. Ya vale la broma. ¿De dónde? ¿De qué guardrieta has escapado? ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se quiere escuchar artes marciales. No sabe con quién está hablando. ¿Tú sabes artes marciales, hostia? Artes marciales, hermano. ¡Ajá! ¡Qué miedo! Artes marciales, hostia. Estoy ahora mismo aterrado. Un niño de 12 años sabe artes marciales y me quiere agredir. ¿Qué te ha ido, eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Nada, nada. ¡Ah, nada! ¡Habrá nada, eh! ¡Habrá nada, nada, nada! ¡Habrá nada! Tírate tus patadas de artes marciales, a ver. ¡Végale, végale! ¡Végale, végale! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Eh, eh, eh! Me llamo Cian, pero… Bueno… Cian. Cian. ¡Eh, eh, eh! Niño, niño, niño. Cian, yo me llamo Lila. ¿Cómo que vos? Yo me llamo… Bro. Yo azul. Yo me llamo Negro. ¡Ah, ah, ah, ah! 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 ¿Cómo te llamas Cian, cabrón? ¿De dónde eres, tío? ¿Del país de multicolor o qué? De Barcelona, ¿dónde voy a ser? Niño, ¿quieres ir con nosotros? ¿A dónde, a dónde? Bueno, depende. Primero guardo el dinero, o sea, ahí todo lo que tengo. No, mejor… ¡Va, va, va, va! ¿Cuánto tienes? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sube, niño, sube! ¡Sube, Zeus! Ya ha guardado ya el dinero y cabrón, ¿eh? ¿Te vamos a llamar Zeus? ¿Te molesta si te llamamos Zeus? No, no, no. Yo te puedo llamar Pincel. ¿Te molesta? Joder… ¿Cómo que Pincel? ¿Te molesta? Qué recuerdo desde cuando Zeus hablaba igual. ¿Cómo le quieres llamar Pincel? Sí, sí. Aquí era el niño. Pero… ¡No, no! ¡Hola, hola, hola! ¡Lo que le has hecho, policía! ¡Hola, lo que le has enviado a la policía, tú! ¿Te molesta que te llamen Pincel? No, no, llámame como tú quieras, yo te llamo a Zeus. Ah, ¿sabes? Porque si te molesta, puedes tirar de esta, ¿sabes? ¡Joder, macho! Eh… Dile a la Poli que la chupa, dile, dile. Poli, di a la chupa. Vale, vale, vale. Poli, chupamela… Oye, puede que… No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el del lopardo, el del lopardo. Escucha, ¿qué pasa? Este, ¿qué pasa? ¡Fila, fila! Es mi amigo, es mi amigo, soy el responsable, hermano. ¡Súbete, súbete! Hola, tío… Es que es muy joven, ¿sabes? ¡Fuuu! Súbete a la cucha atrás. La cucha atrás. ¡Ay, lo que cabe, que cabe! Que más cuando vienes en el coche, bró! Pero todos los quindos nos estamos recogiendo. No digas, no digas. ¿Pero qué pasa? ¿Esto es un autobús escolar o qué pasa, o no? Oye, es peligroso tener dos roedores en el coche que luego se reproduce, creo. Estamos creando una banda de niños. A ver, importante. Tengo marihuana, vamos a plantarla, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? A grano, ¿no? Tengo semillas de marihuana, vámonos. ¿Qué quieres ir a plantar marihuana? Los niños de ahora. Estos niños de ahora, macho, ya. Pero bueno, ¿qué pasa, tío? Ni jugar a la pelota ni nada ya, plantar marihuana directamente o qué pasa, ¿no? Pensamos en grave ya, ¿sabes? Pero oye, niño, una cosa. Tú ni al Fortnite ni nada de esto, ¿no? ¿Qué va, qué va? El dinero más importante. ¡Dios, Poloncia, tío! ¡Fronteando el niño ahí, ¿sabes? Con 12 años, tú. ¿Di que amo, amo, dice? Sí, sí, vamos a ir a plantar marihuana, va. ¿Sabes plantar tú? ¿Yo? No, pero a mi compa sí. O sea, que tú la compras y pones a tu compa a plantar. Sí, pero yo no puedo, tío. Tengo que ir a aprender, pero me falta memoria, tío, para aprender. Qué vocecilla de gatilla tienes, tío. Sí, va, eh. Me haces gracia cuando insulta a la policía con esa voz. Me hace gracia, tío. Vamos a pasar por aquí, por la policía. Diles algo, diles algo que se te ocurra, ¿vale? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Tengo que ir a la cabeza, ¿vale? Espérate, ahora cuando pasamos para al lado. Dale, dile, dile. ¡Hijos de puta! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero qué la polla! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero eso no, niño, eso no! ¡Qué me da por vosotros, qué me da por vosotros! ¡Qué me da por vosotros, eh! Ya viene a por nosotros, macho, ya viene a por nosotros. ¡Maldito niño, tío! Dice policía al niño y me ha hecho hijo de puta. ¡Ja, ja, ja, ja! Papá Albert dice, ¿no? Pero dile otra cosa más original, macho, que esa palabra la dice todo el mundo. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Dile, tu madre me le cuentas por las noches. Tu madre me le cuentas por las noches, policía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tira pa' arriba, tira pa' arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre me le cuentas por las noches! Policía, me ha secuestrado un niño de 12 años, no soy yo, eh. ¡Cállate, imbécil! ¡Me estoy a boca! ¡A la verga! ¡Cinturón! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! ¡Ay, ostia! ¡Ay, ay, ay, ay! Tranquilos, chavales. ¡Miren, miren, se han matado, se han matado! ¡Uy, nos han matado por suerte ahora! ¡Ay, policía! Madre mía, empezamos bien, con una persecución, perfecto. ¡No veas, loco! ¡Nos hemos hecho un fuck MLR! ¿Qué dijo el niño? ¡Somos MLRs! ¡Sí! ¡Estácula! ¡Policía, estamos aquí! ¡Cállate, coño, niño! ¡Cállate, niño! ¡Cállate, niño! ¡A ver, pues abre el mapa! ¡Olé! ¡Olé! Lo toliaste mal, eh. Pero mal. Hombre, mal, mal. ¡Nexu, Nexu! ¡Esta me la hace Nexu! ¡Ay, Nexu! ¡No, no! ¡Nexu, no, no, cabrón! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Se van pa'l agua los polis. Se van de nos vean. Tranquilo, tranquilo. Ya está. ¡Estamos ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡El precipicio, chaval! ¡La puta! El borde. Pensé que te ibas ahí, cabrón. Vale, vale, vale. Paso de largo, paso de largo, paso de largo. Malardos los policías, malardos, tú. ¿Qué tal el día, loco? Pues muy bien, me acabo de encontrar a dos niños y estamos llevándoles de paso al campo. ¿Ah, sí? Pues no los he visto por aquí. ¿Dónde están? Uno eres tú y tu amigo. ¿Dónde está tu amigo que nos habla? Está callao. Está asustao. ¡Cian! No sé. Ay, que se han caído por el camino. Creo que no te habías visto. Me lo he abrochado, a lo mejor. No me jodas. No mames. Cian, no me jodas que se puso el cinturón a la W1. ¡Hemos perdido un niño! No, no. Yo sin él no puedo vivir. Es como mi hermano. ¿Tú cómo te llamas, tú? Josepo Pepo. Foschivato, eh. Foschivato. Es difícil, tío, bro. Oye, tú has escuchao mucho al Morad, ¿no? Tú. No, y bueno. Tú no creabas un MDLR de esos, ¿no? No, la verdad es que yo MDLR no, porque a mí me da bastante miedo eso. Eres un pelele. Sí. Un pelele. Pelele. Más o menos, yo creo que te llamo por ahí. ¿Pero estos niños cómo han pasado la whitelist, tío, macho? Sí, ¿no? Que tienen 30 años. Era un puto verograve. Venga, ponte a plantar niños. Yo no tengo semillas aquí. ¡Pero cabrón! Si me has dicho que sí que tenías. Tenías 400. No, he plantado 400. Hace un rato. Es el que la tiene el Cian. ¿Dónde está el Cian? Hay que buscarlo. Creo que ya no está. ¿Cómo se llama el Cian? Cian. ¿Aquí? ¿Cómo se llama aquí, bro? Cian, te estoy diciendo. No escuchas, tío. Me está vacilando. Te está vacilando, eh, yo creo. Vale, escucha. Vamos a ir a por tu amigo y vamos a plantar marihuana, va. No sé. ¡Cállete, meja, coño, que eres imbécil! ¿Vos de policía no tiene? No, la verdad es que no. Tiene voz de porreta. ¡Hala, oye, venga! Tiene voz de porreta. Nooo. Te conozco en almeja. ¿Has visto lo que te ha dicho almeja? Sí, ha dicho eso. Espérate, a ver. A ver, espérate. Igual le pongo a plantar patatas, eh. Vente, vente. Qué miedo. Te voy a presentar a unos amigos, vente. ¡Hala! ¡Va doblao! ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto te lo has doblao? Este es el almeja, que siempre va doblao. José Popé, por cantao. ¿Cómo voy a ir doblao, tío? Sí, me has doblao. Me has doblao, loco. Me has doblao. Me has doblao. Me has doblao. Me has doblao. Yo creo que a la gente que le venden los porros van igual que tú, loco. ¡Hole, lo que te ha dicho almeja! Te denuncio al ministerio… ¡Eh, que mato a la almeja, eres tonto! ¡Eh, que mato a la almeja, eres tonto! Mato dos hostias en la cara, eh. Soy menor loco, te puedo denunciar al ministerio de menores. ¿Qué dices, tío? A ver, loco… Hostia, ¿este no es el niño? Pero te saludo. Hostia, es el niño, es el niño. Ese es… ¡Ese es Sian! Oye, Josepo, ¿tú qué edad tienes, Josepo? 16. Bueno, voy pa' 16. Los cojones 16. ¡Este no tiene la niña ni de coña! Es que ni de coña, tío. Pregúntale qué edad puso que te tiene la Wiley. ¡Ee, je, 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 je! ¿Cómo se ríe, loco? Se está partiendo solo, míralo. El niño este de mierda, tío. Bueno, vea, a ver, chavales. ¡Importante! Hoy podemos hacer un trabajo guay, ¿vale? ¿Qué es lo que había dicho antes de empezar toda esta mierda, Roperto? ¿Tú que te acuerdas de las cosas? ¡No! ¡Ay, hemos dicho que íbamos a hacer el Ferrari! ¡Ah, es verdad, es verdad, eso, eso, eso! Yo digo que lo robe el niño. Venga va, es verdad, que lo robe el niño mierda este Es inimputable Es verdad, es inimputable, es verdad A ver, ¿tú sabes robar o no sabes robar? Bueno, creo que no Es planta, nunca lo he hecho Almeja, tranquilízate, Almeja, ¿qué te pasa con el niño? ¿Te cae mal ya o qué? ¿Por qué? A ver, cuéntaselo, ¿por qué te cae mal? Vamos a intentar resolver vuestros problemas A ver, Almeja, ¿qué no te gusta del niño? Me has dicho que tengo botes porreta Vale, ¿y a ti qué no te gusta de la Almeja? A mí me gusta todo de la Almeja, es muy majo Me cae muy bien la Almeja Mira lo que te ha dicho Dime perdón por lo de la botes porreta Perdona, Almeja Ahora me cae bien Las cosas se solucionan hablando, eh, Almeja Dime Tenemos aquí un problema, es que tiene la misma mentalidad De catorce años Ah, vale Eh, Almeja, cuidado con esa pata Ahora luego pega pata que me la hecha Oye, ¿tú sabes robar o no, niño? No, pero creo que puedo aprenderlo Los niños somos esponjas Va aprendiendo Ay, Dios mío, ay, Dios mío Como Bob Absolutamente Oye, nos podemos montar al otro Tiene una esponja Eh, Cian, ¿estás aquí ya? Sí, se está moviendo, Cian Cian Pero para eso vamos a aprender ahora a ganzuar Esto es como en clase ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis en clase? ¿Ganzuáis cosas? Si tú todavía vas por hacer formas con la plastilina todavía, cabrón Bueno, yo creo que eso ya le pasa No, yo le hago formas Si tú todavía te sales de la raya para dibujar, cabrón Para pintar La plastilina La plastilina me la como un parrita Así te has quedado Comiéndote la plastilina Espérate, vamos a ver el Cian que dice Porque es que no está hablando y me está preocupando Porque creo que está conectado, pero… No, es que le han regañado Le han regañado, ¿verdad? Sí Cian, pásame a tu madre, Cian, por el micro Dile que venga Ah, su hermano Pásame a tu hermano, Cian, yo hablo con él Nosotros le explicamos, sí Su hermano sí que es una media negra Su hermano sí que es una media negra Pero ¿qué pasa? ¿Vais al cole juntos o qué? Sí Ah, o sea ¿Vais al cole juntos? Claro que nos conocimos Sigue doblao, almeja No estoy doblao Es verdad Me doy vuelta y estoy doblao ¿Cómo has doblao, tío? Me la han echado a mí Me la han echado a la posta Me la han echado a la posta Ameja, tú háblate ya Deja ya de doblarte, macho Os voy a meter un palito de la cara Yo escucho a mi hijo diciendo Policía, chúpamela Y yo me rayo también Yo me rayaría Un poco Y luego estoy diciendo que se me dele Se me dele Policía, chúpamela Estaba lloviendo y jopo Venga, venga Ahí, ahí, ahí ¿Cuál te gusta más? ¿A mí? Sí, ¿cuál te gusta más a ti? Los dos Yo creo que me gusta más el negro, eh Sí, pues va, venga Yo creo que me gusta más el que esté más claro El objetivo No, hostia, eso Adiós, pringao Dile algo, dile algo a la poli, espérate Venga, va Señor agente Tu madre me hizo un control de alcolemia Sí, son ellos, son ellos Adiós Yo pararía que el niño le... Agente, que voy a parar, espérese Que voy a pegar a la derecha A ver Tranquilo, pero si estoy parando, agente Estoy parando Pues si estoy parando, tranquilo Agente del vehículo Pues yo no he dicho nada ¿Qué pasa? Si no he hecho nada, yo Apaga la sirena Es el niño ese Es el niño ese Ah, que se ha ido corriendo el cabrón encima Se fue Es el niño agente El niño que se ha ido corriendo Agente, que fue el niño Pero que se le ha escapado en la cara, agente No lo he visto Se le ha escapado en la cara Es tantísimo Se le ha escapado en la cara, tío En la cara, bro Me asusieron el coche Hola, 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 hola Hola, hola Eh, que es un niño Agente, que es un niño Que es un niño Abuso policial, abuso policial Que tiene 12 años ¿Quieren venirse con él también? Tiene 12 años, es inimputable ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es inimputable, agente Tiene 15 años Que va a la escuela todavía Que su madre le eche la bronca ¿Y con quién? Yo no lo conozco Ah, pues iba en vuestro coche Lo hemos recogido porque quería ir a no sé dónde Y ahora de repente nos ha insultado De repente, no es la segunda vez Ni la tercera que lo ha hecho, ¿no? No, la primera Es que luego teníamos otro niño Que también se Sí, recogimos a dos niños Recogimos a dos niños Sí, lo estábamos llevando a la escuela Usted está de carácter detenido Dígale, dígale, dile niño Ya verá Voy a leer sus derechos Tiene derecho a guardar silencio Tiene derecho a asistencia médica Se lo está tomando muy en serio Estamos en un país libre de expresión Así que yo puedo expresar mis sentimientos Espero que lo sea entendido Niño, explícale el poli, niño Niño, lo que habíamos dicho Le explico Eh, mi amigo Fiat Que no, se llama Manolo ¿Qué dices? Dile al poli algo Algo Ay, tío Policito, es un niño Es un niño, agente, hombre Déjalo, agente, por favor Agente, que es un niño Por favor Se va a asustar Agente, que es el futuro del país Es el futuro, agente A mí misma es cuando yo hacía las cosas mal Le pedía perdón A usted le pido perdón, por favor, señor agente Qué rabia me da este niño, que lo juro, eh, tío De verdad que sí Me está dando mucha rabia, de verdad Está pasando, señor agente Agente, que tiene cinco años Cada vez menos Cada vez le decimos meses Cada vez menos años Porque soy negro, ¿no? Ay Me ha pegado Adiós Y se marchó Pues nada, perdimos al niño Bueno ¿Tú qué miras tanto a los coches? Esa es la almeja Da igual, por la duda Coño, que tenemos al otro niño ahí Míralo, tío De verdad Está bien, tío No habla el cabrón, tío Ya no se ha metido el niño Y de la almeja también La bronca que se habrá llevado al otro niño, eh, tío Para no volver Ese, bueno, no juega ya Y no una bronca cualquiera Una bronca de un hermano Un par de cacotes seguro Es que se ha pasado Yo le decía que dijese cosas en plan ¿Tu madre me cuenta un cuento por la noche? Cosas así, ¿sabes? Y de repente dice Hijo de mí ¿Qué haces, tío? Ruperto, vigila por delante, tú ¿Hay alguien? No, nadie, dale Estoy abriendo la… Tú vigila por ahí, eh O sea, lo puedo robar así en… Estando agachado, tío, esto es la polla Cerro con la ganzúa ¿Tarán a la policía mientras lo estoy ganzuando? No creo, ¿no? Yo creo que cuando lo robas, apenas terminas, creo Bueno, pero es que esto se ve desde la policía Se ve para acá adentro Ya, ya, es que literalmente la comisaría está justo delante, bro No sé yo si abrir la puerta de atrás Porque desde allá ahora se ve verde por a través de esto Yo me pido, ¿no? A la verga, no mames ¡Hola, ya lo tienes! No jodas Corre, 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 corre Sí, qué guapo Hombre, sí lo tengo, chaval Cómo patina esto, eh Sí ¿Dónde vamos ahora? Para Morrison, ¿no? Tenemos que ir a Morrison, pero yo voy a ir por el otro lado justo, ¿vale? Así vamos todos juntos para Morrison Creo que va el coche poli atrás tuyo ¿Qué dices? No me jodas Dos, sí ¿Van dos coches de policía detrás mío? Sí, o tres ¿Qué dices? Es momento para que robéis al otro, chavales Hostia, ya ves si vienen Ya ves si vienen, eh Es verdad, es verdad, voy por el otro, voy por el otro yo next Sí Que el Axus lo robó y yo conduzco la Hammer Vienen del tirón, eh, vienen del tirón, eh Va muy lento este coche, tío, en serio O sea, van mucho más rápido los coches de policía, creedme, eh, tío Tengo que esconderme en algún lado porque si no me van a acabar pillando, tío No me lo creo No me lo creo Me he chocado con el maldito coche de mierda Mierda, tío, me he chocado del tiri, tú No, no puedo robarlo yo Guau Mira, estoy viendo uno, estoy viendo un coche patrulla que está ahí Cordelaxus, por Dios Eres mi salvador ¿Cómo te curamos? ¿Sin vendas? ¿No? ¿Sin vendas? Pues no me podéis curar, tendré que intentar ir lo más rápido posible a vender el coche y curarme yo mismo Pero tenéis que venir ya Pero tenéis que venir ya a curarme, o sea, a repararme el coche Ya estoy llegando Estoy justo detrás del edificio, ¿vale? Veréis un edificio súper grande, así de color marrón Estoy justo detrás Vale, te veo, te veo, te veo, te veo Estoy justo detrás del edificio ese que hay, ¿vale? Justo detrás, ¿vale? Vale, lo veo, lo veo Corred, por favor, me quedan 48% de vida, tío Ay, Dios mío Estoy detrás del edificio, detrás del edificio ahí ¿Tú tienes vendas? ¡Ah, mira, estáis los dos! Yo tengo vendas Rápido, rápido, rápido Intenta curarme tú, Ruperto Y Daxos, tú separa el coche y intenta curarme, ¿vale? ¡Ahí, ahí! ¡Buena, buena! ¡Madre mía! ¡Esto parece Fernando Alonso, tú! ¡El combo! ¡Fórmula 1, bro! ¡El combo! Vale, me da que llego antes de que esté 3, 2, 1, pam Vale, vale, vale Vale, vale Seguidme, seguidme, chico Vámonos Vamos Tenemos que ir a entregar el coche rapidísimo, bro Antes de que me muera, eh, tío No me jodas, hay un coche de policía aquí Vale, lo tengo Coíte por el puente o coíte para la derecha ¡No, no! ¡Hola, hola, hola! ¡Me he cargado un coche de policía sin querer, bro! En verdad, ha sido un poco queriendo, en verdad Pero ha avisado, ha dado nota de que estoy yendo para The Morrison, eh O sea, ¿ha explotado el coche? Sí, sí explotó, bro ¿Qué dices, bro? No, no, bro Voy a ver si puedo coger la pipa No, 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 que me está siguiendo la policía Toda la policía me está siguiendo, bro Buah, hay un coche aquí de la poli, tío A ver cómo coño lo hago para entregar el coche Y eso está petado de maderos, tío Está justo donde se vende, tú, por ahí No, no Estoy escondido a tomar por culo, pero me queda muy poca vida, tío No puedo escuchar sirenes de policía, tío Bro, hay como cuarenta Sí, sí, hay como cuarenta coches ahí esperando a que venda el coche para clavármela Voy a comprar un kit más, por si acaso No, bro, me queda muy poca vida, eh, tío El policía es por todo lado, man Sí, sí A ver, lo que tengo que hacer no es tan difícil O sea, tengo que meter el coche para el otro lado Y desde el otro lado ya Tengo que meterlo en este lado de la carretera, este de aquí Desde aquí ya Puedo trampear un poquito y meter el coche justo en la venta Pero tengo que hacerlo rápido porque me estoy muriendo, tío Vale, estoy a cuatrocientos metros del vendedor, eh Le estamos diciendo al policía que te vimos joder pa'l upside Sí, sí, le dijimos al poli que te vimos pa' devolverte Pero me quedan… ¿Cómo vas de vida? 30% de vida Buah, compré venta yo, eh Tranqui, en cuanto venda el coche me empiezo a curar como un cabrón Es que me podría esperar en donde quisiese Y lo podría vender, ¿sabes? O sea, le podría esperar a que la policía se fuese y lo vendería Pero es que como me estoy muriendo de vida Hay que vender ya Hay que venderlo ya Ah, eso estás, eso estás Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo he vendido, lo he vendido, lo he vendido 38.000 SOLO Vaya pedazo de mierda, tío Vaya Vaya pedazo de mierda, tío Vale, me estoy curando No, bro Está la poli ahí, eh, cuidado, eh Han pasado justo ahora, eh, tío, los he visto, tío Vale, vale, me curo, me curo, me curo O sea, de aquí al hospital del tirón, eh Vale, ya está, ya está, no tengo más sangrado Me he curado, me he curado, ya no sangro más Bien, bien, bien Corre, corre, corre ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bueno, voy muy lento, tío No puedo caminar rápido Entro, entro, entro Estoy jodido, bro Espérate, si te llevo en tu coche mismo Tira la valla, tira la valla Corre, corre ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Muito lento, bro! Coge, coge Conduce el tuyo Conduce el tuyo mismo No, que sin un coche poli Eh, ¿te montaste? Ahora, ahora, ahora De hecho y hecho No jodas No, pero Da igual No estábamos haciendo nada aquí Estábamos Siguiendo la catarra Sí, tío Dios, chaval Al límite, eh Buah Al límite 30.000 euros por todo esto 38.000, tío No merece para nada la pena No, no, no merece Menos los kits Y todo lo que gastamos Yo te lo juro Eh, esta gente de verdad Algún día La van a causar Mira, es que míralo Míralo Todos los días trabajando Cabestro La madre que te parió ¿Qué haces dejando todo esto aquí, cerdo? Estoy en ello Sucio Estoy en ello Todos los días igual, eh Todos los días Tú eres el que estás aquí todos los días La carretera es más segura Téngalo en cuenta, joder Pero más seguro, mis cojones Si tienes todo esto lleno de ladrillos Por favor, señor Déjeme que trabaje un poco, ¿no? Ve un cadáver ahí Este era mi anterior compañero Pues mira Así que nos estamos jugando la vida Pero jugándote la vida porque tú quieres Pero mira como tiene la carretera, desgraciado Encima tienes un árbol tirado Tienes aquí un árbol tirado Tienes aquí un árbol tirado Aquí ha ido un accidente Pero cabrón Si mira el árbol que tienes ahí Que hay un ladrillo ahí, tío Que está debajo del árbol y no se ve ¿Qué? Es que aquí ha pasado algo muy grave, señor Que hay un camión que se ha ido para el fondo del mar Joder, macho Se está jugando la vida de los transeúntes, imbécil Agente, usted ve esto normal Míralo como tiene esto de aquí Mira Arriesgando nuestras vidas Lo juro, tío Están zumbados estas peñas, tío Que han metido Han metido un pilón de ese debajo de un árbol, tío Pisao, macho Todos los días hay una barricada ahí de camiones, macho Vale, amigos Después del atraquito que nos acabamos de pegar Yo creo que es momentito Para comprar, amigos míos La casa A ver, la verdad es que vamos a mirarlas Porque no sé muy bien Bueno, primero vamos a mirar el presupuesto que tenemos Porque no sabemos exactamente el presupuesto que tenemos Tenemos 500.000 euros Hola ¿Loco? ¿Qué te pasa, tío? Ya me has soltado, loco Ya me has soltado Ah, te has soltado Venga, súbete de niño En verdad me has metido una paliza ¿Te has metido una paliza? Perfecto, te la merecías, la verdad Sí ¿Cómo que dices, tío? No Vamos a ir a comprar una casa Una versión Escúchame, cuando la compremos no vengas a estar picando el timbre ni nada de eso Exacto Que no tenemos perros Oye, ¿qué le ha pasado a tu amigo Cian? No sé ¿Cómo que no sabes? ¿Envíale un WhatsApp o algo, coño? Ah, se está metiendo, se está metiendo ¿Se está metiendo en el juego tu amigo Cian? Creo que sí, ¿por qué? Vale, porque para ir con él, para saberle qué le ha pasado, estoy preocupado por él Ah, sí, sí, sí Ah, ya te lo digo, yo si quieres te lo explico Ah, explícamelo, explícamelo Pues nada, porque su hermano, pues que como... como tiene un ordenador de mierda Pues le ha pedido que si podía hacer un trabajo de... no sé, del instituto, de la universidad, de lo que sea Y lo que sea lo que está haciendo su hermano, en su ordenador Y le ha quitado el ordenador mientras estaba jugando, Haki ¿Qué dices? Sí Y me ha llamado por WhatsApp y pues acá habrá un montón Es normal, a mí me decían lo que era Estas valen cara, 200.000 Bueno, no son baratitas, pero son feas Uy, ¿esas se pueden comprar estas? A ver... Uy, 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 estas son de barrio bien, eh Estas son de urbanización, eh Ey, ey, son anti-terremoto estas ¿Por qué? Porque tienen paredes ladrilladas Sí, y tampoco tienen nada dentro Es verdad, están vacías Como mi corazón Están vacías estas casas No voy a estar comprando muebles hoy Solo quiero comprar la casa y ya mañana la mueblamos Vale, me sirve, me sirve Yo pillaría una de estas, más así, más chill, ¿sabes? Por ejemplo, esta Claro, esta, por ejemplo, a ver Son modernas, bro Mira la cocina, bro Ya, pero no deja comprarlas, tío Ah, mira, esta sí Esto sí 485.000 Buah Buah Bro, esta, eh Pero me tenéis que dar dinero en el banco, eh Vamos al cajero Vamos al cajero Vamos al cajero ¿Se puede pagar con el dinero que hay en el banco? Uff Creo que puedes comprarla desde el dinero del banco, de hecho Ya, pero es que el tema 485.000 vale, ok Pero entonces No tengo justo, o sea, no tengo justo eso Tengo como 480.000 o así Creo que tengo, eh Yo te paso, yo te paso y metes en el banco Tengo 476.000, tío A ver Me cago en la hostia 76.000, ¿te hacen falta? Sí 10.000 ¡Hombre, niño! Otra, otra, por Dios Hombre ¿Qué te ha pasado? A ver Pues nada, tío Un intercalado que ha habido, tío ¿Un altercado que ha habido? ¿Qué altercado? Sí, 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 sí Muy fuerte ¿Pero un altercado MDLR de los tuyos o qué, bro? ¿Qué MDLR? No sé qué te ha dicho mi compañero, eh Pero... Vente, niño, que vamos a comprar una casa Escúchame, escúchame Esta información de la casa donde vamos a vivir No se la venga nadie, eh Exacto Esto nadie, eh Eh, vale Lo puedo subir a Instagram, ¿no? Uy Aquí, en la casa ¡La he comprado! ¡La he comprado, amigos! ¡Vamos! Ven, chaval, que te ven en mi casita ¿Cuánto te ha costado? Nuestra ¡Mira, mira, mira qué casita! ¡Mira, amigos! ¡Qué visita, ¿no? Aquí, para que la mamá te haga la tortillita por la mañana, ¿ves? Madre mía, bueno, para la mañana ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen de desayunar a ti, Cian? Eh, unos chocofleys Unos chocofleys ¡Unos chocofleys! Mira, aquí te hacen los chocofleys, niños La mamá Mira, aquí la habitación Esto es el baño El baño Que no hay baño Y aquí, la habitación de Cian, aquí Aquí la habitación de Cian Toma, ya Esta es tu habitación, Cian Esta es la mía Aquí, después Esta es mi habitación De MDR total Ojo, ojo Esta es esta Aquí va la cama, toda la picha y tal Esta es la mía Fuck MDR. Dicho, dicho, dicho Dicho, dicho MDR. Aquí duerme el lazos en el salón Abre aquí, Nexo Abre aquí para ver qué es esto No, no puedo abrir ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡No puedes abrir la puerta! Madre mía ¡Que tienes alrededor! ¡Bueno! A ver Tiene ventanas, Ruperto ¡Hostia, míralo! ¡Aquí, Dios! Bueno, pues ya está Esta es mi casa, amigos Esto no se lo digáis a nadie Esto, eh Vale, vale ¿Te la pueden abrir? Hombre, claro que la pueden abrir Igual que yo abro a tu madre Para las noches ¡Hola, mierda! ¡Hola, mierda! ¡Hola, mierda! La dejo aquí, un gatito. Y le va a haber relleno porque le pasa de comentarios, ¿sabes, tío? Le vale verga. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis más, dadle un superlike, no se olviden de suscribiros al canal, y nada más que deciros un pesado, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!